Imagen publicada por el viudo de Iromi en julio de 2017. Guión foto, arroba ferforenos ciudad de México, el universal. Guión Fernando Santana recordó a través de su cuenta de Instagram a su ex mujer. La cantante Mara Iromi Ayacaba Salas, a un año de su fallecimiento. El cantante compartió una fotografía de él donde se ve un retrato de la cantante que salió el programa La Academia. Siempre a mi lado. Te amo, escribió Santana en la fotografía que superó los 200 me gusta. Una complicación desencadenó primero la muerte de la bebé que esperaba Iromi y posteriormente la de la misma intérprete. Muerte de Iromi ella entró, al hospital, por un dolor en el estómago. Las palabras claras son que se complicó, porque Julieta murió a medianoche y mi hija hoy en la mañana. Los doctores, hablaron de una hemorragia interna que no pudieron controlar, la operaron, anoche, la volvieron a operar hoy como a las 11 horas. Le detuvieron la hemorragia pero hubo varios paros cardíacos, explicó en ese momento la señora Lourdes Elsa Salas, mamá de Iromi.